Así es, nosotros estamos acá en la avenida Francisco de Miranda, donde estamos a solo minutos de que inicie esa marcha indígena que el día de hoy, 12 de octubre, reivindica la cosmovisión, el aporte cultural de nuestros pueblos indígenas que el día de hoy han decidido venir a la ciudad de Caracas y pronunciar su rechazo contra las medidas coercitivas unilaterales, contra el bloqueo, contra las mal llamadas sanciones que durante los últimos años han venido socavando los derechos del pueblo venezolano. El día de hoy, diferentes etnias indígenas de nuestro país se congregan acá en este punto de concentración y tienen como propósito llegar hasta las instalaciones de la Organización de Naciones Unidas en nuestro país y entregar un documento donde los pueblos indígenas venezolanos muestran su postura de rechazo, de repudio contra lo que han sido estas acciones imperiales contra el pueblo venezolano que desde hace más de 20 años decidió apostar por la construcción de un sistema político de inclusión, de diversidad, de respeto en el que los pueblos indígenas han tenido un papel protagónico. El día de hoy en nuestro país se reivindica el Día de la Resistencia Indígena y es que a partir del 11 de octubre del 2002 fue el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías quien decretó este Día de la Resistencia Indígena derogando así el denominado Día de la Raza decretado en 1921 por el presidente Juan Vicente Gómez este día que durante mucho tiempo en nuestro país fue catalogado como el Día de la Raza denominado a discriminación, racismo de tal manera que la revolución bolivariana lo cambió y decidió precisamente comenzar a denominarlo como el Día de la Resistencia Indígena nosotros vamos a conversar con algunos compañeros, compañeras líderes y lideresas de las diferentes comunidades indígenas que el día de hoy están participando en esta marcha y están mostrando su repudio ante los efectos que han tenido las medidas coercitivas indígenas en nuestro país y el pueblo indígena al que pertenece Maguay, Alimal Ramos, Pinel, Tamacuro, Yatamo Tamatí Cajá, Caidamo, Clara Vidal, Nicolás Maduro defendiendo los derechos de los pueblos indígenas celebrando los 30 años dándoles gracias al presidente Supremo Chávez que gracias a él nos dio un voto más nosotros continuamos por supuesto dándole cobertura a lo que ha sido esta marcha que ya inicia su recorrido por la avenida Francisco de Miranda vamos a conversar con otra lideresa indígena que el día de hoy participa en esta marcha de los pueblos originarios de nuestro país me dices tu nombre y la comunidad indígena a la que perteneces Teresita González del pueblo indígena Pemón del municipio de Angostura de Lorinoco Estado Bolívar, nos encontramos ahorita aquí en la ciudad de Caracas en rechazo de los bloqueos, de las sanciones de ese gobierno estadounidense que está haciendo aquí en nuestro país porque no solamente está afectando a los venezolanos más que todo a los pueblos indígenas quienes somos los que vivimos bien lejos de las ciudades, bien lejos de los ríos somos los más afectados no estamos de acuerdo con las que continúen con las sanciones estamos con la revolución nuestro presidente Maduro cuenta con este pueblo originario que está presente en estos momentos alrededor de 2.000 representantes, caciques, autoridades legítimas capitanes, concejales, diputados nos abocamos a este encuentro rechazamos las sanciones hechas por los Estados Unidos no continúen con estos maltratos somos venezolanos todos y queremos más respeto a nuestros derechos muchas gracias precisamente los sitios de ocupación de los pueblos indígenas son los territorios fronterizos que durante estos años de sufrir las diferentes medidas coercitivas unilaterales que se han impuesto en nuestro país han sido comunidades que han resistido y que han vivido más fuertemente los efectos de todas estas acciones imperialistas ¿cuál es la postura de resistencia, de seguir luchando y de precisamente reclamar que cesen de una vez por todas estas medidas coercitivas unilaterales? así es, como lo estás diciendo nuestros derechos están garantizados en la constitución pero ellos con su bloqueo, con sus sanciones impiden el beneficio que está dando nuestro gobierno revolucionario que llegue a nuestras comunidades indígenas porque no solamente vivimos a orillas del río vivimos bien lejos a 12 horas, días de camino nosotros somos los más afectados porque los beneficios no nos llegan como debe ser y esto es gracias al imperio estadounidense los que nos han trancado todas estas vías todos estos beneficios es gracias a ellos pero nuestro gobierno revolucionario sigue en resistencia como nosotros los pueblos indígenas somos de ellos somos resistentes a todos los maltratos que vienen haciendo somos los más fuertes y aquí es una muestra de nuestros líderes de nuestros caciques de nuestras autoridades legítimas quienes mantenemos nuestra lealtad al gobierno revolucionario así como lo dijo nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías quien fue quien nos garantizó estos derechos quien nos visibilizó y nuestro presidente Nicolás Maduro una vez más da muestra de lo que dijo Chávez seguimos en pie de lucha con nuestro gobierno revolucionario precisamente la importancia de entregar este documento ante los representantes de la organización de Naciones Unidas en nuestro país para que este reclamo justo de los pueblos indígenas tenga resonancia a nivel internacional así es en estos momentos como voceras de nuestros pueblos indígenas podemos decir que este documento va a llegar a esta organización que quien ha estado ha estado haciendo daño a nuestros pueblos y quien a través de nuestro presidente Maduro quieren hacerle esa maldad no solamente es a él somos a nosotros a los pueblos que estamos presentes hasta cuando van a seguir con esto paren esas sanciones paren esos bloqueos paren ese maltrato que nos vienen haciendo desde hace años atrás no continúen con esas sanciones y hoy día nuestras voces se van a elevar a través de ese documento ese documento quien refleja el sentimiento indígena el sentimiento de la revolución el sentimiento de nosotros los grandes revolucionarios indígenas muchas gracias seguimos conversando con los caciques líderes lideresas de las diferentes comunidades indígenas que el día de hoy participan en esta marcha antiimperialista en esta marcha que rechaza las diferentes medidas coercitivas unilaterales más de 700 que en los últimos años se han impuesto en nuestro país que han afectado a todo el pueblo venezolano y quienes también han sufrido esas consecuencias son los pueblos originarios de nuestro país me dice su nombre y la comunidad a la que pertenece por favor muy buenas tardes muy buenas tardes hasta mamá y tibiano bautista pueblo puinave venezuela amazona puerto de acucho o no y unán hay nada a virujen al gobierno el gobierno nicolás maduro moro o no imperio o no lo que han el bebé es abisán geu abisán geu hay nada venezuela 23 estados distinto capitán americano caracas 12 de octubre 12 de octubre 1492 caminos muy buenas tardes nosotros yo soy tibiano bautista capitán consejero mayor del pueblo puinave del estado amazona para venezuela nosotros en verdad estamos de fiesta porque estamos confirmando una contundente victoria a través del bloqueo internacional que ha puesto el imperio más grande del mundo pero nosotros los indígenas hoy en día estamos cumpliendo 530 años de aquel entonces el impacto que tuvo dos culturas grandes entre el indígena y los españoles en aquellos tiempos ahora nosotros hoy estamos en victoria estamos en victoria esta declaración que estamos haciendo ahorita por la calle de la avenida Huaycaipuro y es una victoria aquí están los pueblos aborígenes de venezuela puinave curripaco baré barilla guanono maco yeyekuana voto guanono venezuela del tamacuro apure zulia barina mérida amazona lara venezuela la organización Naciones Unidas, Vierujajuy, hey, 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 Vierujujuy, Vierujujuy, Vierujujuy. Nosotros los indígenas tenemos también voz, nosotros los indígenas podemos decidir por nuestro pueblo, nosotros los indígenas decidimos por un poder que fue creado por nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías al mando de nuestro hermano Nicolás Maduro hoy en día, porque se decidió nacer un pueblo, un pueblo libre, un pueblo que no debe estar humillado, un pueblo que no debe estar amenazado del imperio, no, nosotros los pueblos indígenas, los criollos, o algunos extranjeros estamos dispuestos para hacer sacrificio, ¿no? La importancia de que precisamente puedan hacer esta marcha celebrando y también expresando sus culturas, vemos con sus canciones, su música, su vestimenta, su cosmovisión, se ve representada y está siendo mostrada al resto de la población como parte de la apropiación y de la fortaleza cultural que tiene a los pueblos indígenas en nuestro país. Sí, nosotros los indígenas estamos dispuestos, estamos dispuestos para relochar, estamos dispuestos para seguir llevando estas iniciativas de los pueblos indígenas, porque Venezuela es netamente pueblo campesino, pueblo mestizado, pueblo descubierto en aquellos tiempos por nuestros propios aborígenes, capitanes, caciques, ancianos y otros líderes. Es por eso nosotros libremente estamos haciendo esto hoy sin ninguna represión, sin ninguna amenaza, pero el pueblo tiene la palabra, el pueblo tiene la palabra en esta tarde hoy que estamos manifestando a través del 12 de octubre, hoy que estamos comenzando hoy, esta gran victoria, esta gran victoria que estamos haciendo a fin de lograr pacificar, a fin de lograr pacificar todo lo que estamos hoy en día para avanzar en un derecho social, un derecho multietnico para nuestro país, para ver... Así es, muy buenas tardes amigos de Venezolana de Televisión, estamos en la Torre Parque Ávila, Avenida Francisco de Miranda, donde ya ha arribado esta movilización de nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originales, quienes siguen resistiendo luego de 530 años de historia, pues la lucha continúa, anteriormente era cuenta los colonizadores españoles y hoy en día la lucha pues es contra las sanciones que unilateralmente se han impuesto contra nuestro país, es precisamente los pueblos indígenas de Venezuela que vienen a consignar este documento ante la representación diplomática de las Naciones Unidas en nuestro país. Desde 1999 empezó un proceso de transformación en Venezuela y por supuesto la inclusión de nuestros líderes indígenas, de nuestros pueblos, más de 44 comunidades indígenas que hacen vida en nuestro país, fueron incluidas en el marco constitucional. Buenas tardes, ¿tu nombre y apellido? Lucy Rossi. Cuéntame, ¿de dónde viene? Nosotros venimos de la Gran Sabana, del Estado de Bolívar, estamos acá en representación de nuestra delegación, el pueblo Pemón. La importancia de esta lucha que tenemos hoy en día, ¿no? Anteriormente eran contra los colonizadores españoles, hoy en día es contra el Imperio Norteamericano, contra estas sanciones. Eso de colonizador siempre existió y siempre estará, porque está allí y nosotros tenemos ya 530 años resistiendo en esto y nosotros estamos restiados a no rendirnos. Estamos acá resistiendo y justamente es para darle en cuenta a él que nosotros como pueblos indígenas de Venezuela, sí, nosotros no nos vamos a dejar y estamos luchando contra ese gran bloqueo que nosotros somos víctimas de ese bloqueo criminal que hay de parte de Estados Unidos. ¿Cómo les ha afectado a ustedes los pueblos indígenas este bloqueo criminal? Este, demasiado, demasiado grave, este, es un genocidio que hacen en cuanto a nuestra economía como venezolanos y, bueno, este, queremos pues pedirle a ver si, si por lo menos de abrazo a torcer porque como venezolanos nosotros queremos pues que nuestra economía siga surgiendo como anteriormente nosotros vivían. Muchísimas gracias. ¿Su nombre y apellido? Carlos Homera. Cuénteme, ¿dónde viene? Venimos del Estado Bolívar, en representación de todos los pueblos indígenas a nivel nacional. Hacemos presencia aquí en la sede de las Naciones Unidas. Primero, para que cesen los bloqueos, que todos los países del mundo condenen las medidas coercitivas unilaterales que el imperio ha impuesto contra nuestro país. Los resultados, resultados, afectaciones a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Las comunidades indígenas que viven en la selva, en los ríos, necesitan combustible para trasladarse a centros ambulatorios, a comprar alimento a los grandes poblados y eso es una de las causas por la cual nosotros estamos aquí. Muchos, aun cuando nosotros hemos tenido 530 años de resistencia con nuestra propia producción, seguiremos produciendo. Pero muchos, en la era moderna, hoy tenemos ambulatorios, hospitales, a la cual necesita que lleguen los medicamentos, que se compren los medicamentos para atender al pueblo, para atender las enfermedades que la colonización trajo a esta tierra, que la colonización trajo a las comunidades indígenas. Enfermedades que nunca existían y hoy necesitamos que se aperturen de una vez que se desbloqueen eso. Los países del mundo que verdaderamente pregonan la democracia le digan al imperio norteamericano que es el primer violador de derechos humanos, el primero que acabó con las raíces originarias en su país y nosotros aquí desde Venezuela, desde la revolución bolivariana, con nuestro gobierno y seguimos trabajando para poder alcanzar la felicidad de nuestro pueblo con nuestro propio sistema de producción y con nuestro propio sistema normativo y seguir avanzando. Es una reivindicación que está en la constitución, ¿no? El reconocimiento de sus derechos económicos, de sus formas centrales, incluso de su cultura. Háblenos de esta danza ancestral que estamos viendo, esta representación cultural, ¿qué significa? Primero, las reivindicaciones en la constitución de la república establece la cultura propia de los pueblos y comunidades indígenas. Esta danza, esta danza significa que debe haber prosperidad para nuestro país. Esta danza pide que debe haber una nueva época para nosotros, una nueva época para la construcción de un país que prospere cada día. Nosotros los pueblos indígenas no vamos a morir. Hemos resistido más de 530 años, vamos a seguir. Y como nosotros, como venezolanos, como hijos aguerridos de los caribes, vamos a seguir pidiendo eso. La cultura, la educación propia, la economía tradicional, la economía en conjunta con los programas del Estado venezolano. El presidente de la República de Venezuela nos ha pedido que cada uno de nuestros jóvenes y nuestras mujeres tengan un emprendimiento para sacar adelante este país, a pesar de los bloqueos, a pesar de los embargos, a pesar de todo el sistema que nos han impuesto para poder ahogar nuestra economía. Los pueblos indígenas seguimos en felicidad, pidiendo a la madre naturaleza que abra más la tierra para seguir produciendo alimentos para todos nuestros hijos, nuestras escuelas y nuestros hospitales. Así es, muchísimas gracias por su intervención. Pueblos indígenas provenientes de todos los estados de nuestro país, donde hay representación indígena, por supuesto, Estado Bolívar, Amazonas, Sucre, Beltamacuro, Anzuategui, Monagas, nuestro país rico en la representación indígena a través de las más de 40 etnias que son reconocidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, proceso que inició el comandante Hugo Chávez en el año 1999. Es precisamente el día de hoy, el Día de la Resistencia Indígena, anteriormente Día de la Raza, pero desde el año 2002 se celebra entonces la resistencia, la lucha que dieron nuestros indígenas. Vamos a seguir conversando con ellos. ¿Su nombre y apellido? Daniela Mejía. ¿De dónde vienes? Del Estado Lara, pueblo indígena Gallón. Ok, háblanos sobre esta representación cultural aquí afuera, la sede de la diplomacia de las Naciones Unidas y las exigencias que están realizando el día de hoy. Nosotros como pueblos originarios, como descendencia de Venezuela, estamos exigiendo que se cese el bloqueo que tienen contra Venezuela. Nosotros los pueblos originarios, los descendientes de esta tierra, exigimos este desbloqueo para así poder seguir surgiendo, avanzando en Venezuela hermosa, en esta madre Venezuela. ¿Qué le dirías tú al imperio norteamericano? Que somos un país de amor, un país de alegría, un país multicultural y multietnico, que nosotros los pueblos originarios pedimos, exigimos el desbloqueo para nosotros seguir avanzando en los pueblos originarios. Muchísimas gracias. Gracias, ciertamente es en el preámbulo de la Constitución Bolivariana, se reconoce a nuestro país como un pueblo multicultural. Vamos a seguir conversando con ellos, los protagonistas de este día. ¿Tu nombre y apellido? ¡Pallada, wey, para la universidad! ¿Su nombre y apellido? Luis Rodríguez. ¿A qué etnia perteneces? ¿De dónde vienes? Del pueblo y venimos del Estado Bolívar, en representación aquí con los compañeros de Estado Amazonas. ¿Qué significa para ustedes el día de hoy el estar aquí exigiendo el desbloqueo, el cese de estas medidas coercitivas? Pues, para nosotros es importante este 12 de octubre, porque aquí no se cansa el pueblo indígena, aquí es donde quedamos. Todavía seguimos resistiendo junto con nuestros pueblos indígenas, hermanos. ¿Qué le diría el imperio estadounidense? Que cese el bloqueo contra los pueblos indígenas. Esto es lo que le pedimos hoy en esta sede. Ok, vamos a seguir conversando con los pueblos indígenas presentes acá en la avenida Francisco de Miranda, a las afueras de la sede de la ONU, la misión diplomática de nuestro país. Ellos traen un documento solicitando precisamente el cese de estas medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, que los han afectado muchísimo más que a nosotros, pues muchos viven en fronteras. Vamos a seguir conversando con él mientras... Cuéntenme. Es un baile hibis que estamos ahí manifestando, que el bloqueo contra los pueblos indígenas, que aquí estamos, reteados con nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Ellos son hibis? Sí, el pueblo hibis que representamos, el Estado de Amazonas y el Estado de Bolívar. Háblenos de la indumentaria que llevan. Vemos las pepas de Zamobro. Ajá, el cacho venado, la lanza que nos identifica como guerreros, luchadores de nuestro pueblo. El carrizo que nos lleva como siete ritmos bailables. En este momento estamos hablando del baile que se llama en ceremonia, con lo que es el baile típico de nosotros, como dándole la gracia a nuestro pueblo, a nuestro Dios que está ahí arriba, que nos está viendo en este momento. ¿Tiene su connotación espiritual también? Sí, así es. Sí tenemos connotación muy distinta. Ok, listo, vamos a seguir conversando. ¿Su nombre y apellido? Amiga. Mi mamá. ¿Su nombre y apellido? Habla tú. Yo vengo de la comunidad Carutal, Jibi, del Estado de Bolívar. Bueno, soy de la comunidad vecina, nada para Bolívar, nada para Jandras vecina, Caracas, nada para Matapan, nada para Jibir. Gracias. ¿Y en español? Bueno, que vengo del Estado de Bolívar, mi comunidad es Carutal, Jibi. Venimos acá, primera vez que vengo para acá, para Caracas, pero me siento orgullosa que estamos representando a los Jibi también, y muchas gracias. ¿Cómo ve usted la inclusión que se ha vivido en los últimos años de los pueblos indígenas en nuestro país? ¿La inclusión? Dime. El protagonismo que se le ha dado a nuestros pueblos indígenas, el reconocimiento, la inclusión a todo nivel. ¿Cómo lo ve? Déjela tú. Bien, vamos a seguir conversando con ellos, los protagonistas de este día, nuestros indígenas venezolanos. ¿Su nombre y apellido? Nicia Maldonado. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted cómo está, Venezuela? Hoy estamos los pueblos indígenas en la ciudad de Caracas, en este valle de Caracas, lugar sagrado de nuestros ancestros, donde se realizó la defensa y dignidad de nuestro territorio ante aquel grupo de señores de la Europa Antigua, imperio europeo, atacando a los pueblos indígenas de este país, ¿no? Entonces, creo que hoy nuestro país merece una reflexión, porque no estamos celebrando nada, estamos conmemorando otro día que se actualiza, porque estamos enfrentando otro imperio más grande, más vil que ha tenido la humanidad, como es el imperialismo norteamericano. Por eso los pueblos indígenas estamos acá, primero, para exigir con dignidad, ahora sí, como sujetos de derecho en este Estado venezolano, a decirle a las Naciones Unidas que respete a los pueblos originarios, que no haya doble moral. Si existe una comisión de derechos humanos, pero que vean los verdaderos derechos humanos de los seres humanos. Y no solamente una pantomima bajo las instrucciones del imperialismo norteamericano. Yo creo que eso no debe ser. Y también hemos venido a apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que es el presidente, el hijo de Huaycaipuro, el indio Barazoduro, que ha demostrado ser inquebrantable, incólume, con fuerza y con mucha valentía, defendiendo la patria y la paz en el mundo. Así que yo creo que eso merece que los pueblos originarios, con amor, eso sí, con amor verdadero, venimos a apoyar al presidente Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana y a nuestro proceso revolucionario como pueblos originarios de Venezuela y del mundo. Un abrazo solidario a todos. Viva Chávez, viva Maduro, viva la revolución bolivariana y viva los pueblos indígenas. Y arriba, la resistencia, allá abajo el imperialismo. Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, usted que ha sido líder de los indígenas en nuestro país, ministra también, ¿cómo es el balance que podemos hacer ya 22 años después del reconocimiento de los indígenas desde el preámbulo de la constitución, también el capítulo 119, reconocimiento a su economía, a su cultura, a la tierra que ocupan también y el deber de defenderla? ¿Cuál es el balance que podemos hacer? Sí, el principal deseo de un ser humano es que lo quieran, el amor, no hay otra cosa, no hay nada que cueste más que alguien te quiera. Y cuando alguien te desprecia, te sientes excluido, y excluida. En este sentido, los pueblos indígenas hemos sentido exclusión, hemos sentido hasta la llegada de la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez. Yo creo que el primer balance más grande que hemos tenido es el apoyo y la incorporación como sujetos de derechos y que este gobierno revolucionario nos quiere, nos ama, cómo se expresa en hechos reales. Precisamente por querernos a nosotros, hoy el gobierno bolivariano ha sido atacado por el imperialismo norteamericano. Ese es el mayor balance y de ahí se han sumado otras cosas muy importantes. Muchísimas gracias. Ya en este momento fue entregado el documento en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en nuestro país. Vamos a escuchar precisamente las palabras de la vocera que consignó este documento. ella muestra ante las cámaras de venezolanas de televisión el documento dirigido a Volker Tur. Vamos a escuchar la declaración. Todo el tiempo que queramos venir hacerle seguimiento a este documento que ha sido entregado en el día de hoy. Aquí está firmado, sellado por Armando Díaz que representó la Organización de las Naciones Unidas en el día de hoy. tiene su correo así que nosotros le hemos pedido que en cuántos días no va a tener respuesta de este documento y él dijo las puertas están abiertas para los pueblos indígenas. Así que coordinemos de aquí en adelante para hacerle seguimiento y darle respuesta a la solicitud de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. ¿Su nombre y apellido? Rubén López. ¿Sus impresiones generales de esta movilización? Aquí presentes las organizaciones indígenas nacionales registradas y regionales del Estado Sucre haciendo presencia y respaldando esta iniciativa para decirle al imperio basta ya de tanto sacrificio de parte de los pueblos indígenas. Nosotros en este caso condenamos y decimos no, más intervencionalismo. Vamos, presidente Maduro, usted cuenta con los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas de este país. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Pueblo de Venezuela, pueblo indígena de Venezuela, hoy nosotros hemos decidido venir a marchar desde cada rinconcito de Venezuela para solicitar a las comunidades internacionales que cese el bloqueo criminal contra el pueblo soberano de Venezuela y hoy nosotros como pueblos indígenas no nos recibieron pero que nosotros ahora esperamos la respuesta. El mensaje es para el presidente de Estados Unidos que piensa que le hace daño al presidente Nicolás Maduro, no, le hace daño a un pueblo entero de Venezuela, un pueblo luchador, un pueblo soberano, nobles trabajadores. no hay gasolina para nuestros hijos para poder trasladar escuelas, nos está matando el futuro, futuro de los indígenas, futuro del pueblo entero de Venezuela y hoy solicitamos ante las comunidades internacionales que nos escuche hoy, 12 de octubre, donde conmemoramos los 530 años de lucha de nuestro antepasado ante el judo español. Y hoy nosotros las nuevas generaciones enfrentamos a un peor contra un gobierno que nos estamos matando silenciosamente, que muchas de nuestras familias no están con nosotros, han caído en las trampas que han puesto ellos porque nuestras familias, amigos, hermanos, hijos, muchos murieron intentando buscar supuestamente otra vida en otro país provocados por ellos mismos y hoy no se celebra, se conmemora la lucha y continúa luchando, esto nos tenemos que dar la continuidad así como lo dejó Sion Bolívar, nuestro presidente eterno Hugo Rafael Sáenz Fría con la revolución y hoy nosotros como los pueblos indígenas originarios seguimos luchando por nuestra esperanza de Venezuela gracias Nilfa González bien amigos venezolanos de televisión declaraciones de los pueblos indígenas a las fueras de la sede de la ONU en Caracas avenida Francisco Miranda seguimos escuchando nosotros las organizaciones indígenas de Amazonas a todas las organizaciones indígenas en Venezuela acompañamos hoy conmemoramos después de 530 años de nuestra resistencia como pueblos originarios de la selva amazónica donde venimos hoy estamos acá en Caracas entregando este documento tan importante para todos no solamente a los pueblos venezolanos sino a todos los indígenas que vivieron en el interior del interior de Venezuela y por eso estamos acá en Caracas aquí venimos con la fuerza a entregar exigir al imperio norteamericano que deje haciendo todo daño a la población indígena a la población venezolana porque también tenemos derecho a vivir y tenemos nuestras futuras generaciones en nuestra población en Venezuela en los pueblos indígenas en las comunidades y las organizaciones indígenas y a eso hemos venido aquí estamos nosotros los líderes las lideresas los capitanes los representantes y la autoridad legítima de los pueblos originarios en Venezuela y estamos aquí unidos es la única manera de convencer y luchar y romper este bloque que nos están bloqueando a nivel internacional que es el norteamericano que sigue permanentemente haciendo este bloqueo para que los pueblos indígenas y el pueblo venezolano no sigan hacia adelante y seguimos nosotros con esta unidad seguiremos resistiendo y luchando para siempre muchas gracias que viva que viva Venezuela mi nombre es Angelito Hernández de organización indígena y cuy uno su nombre y apellido rechazamos categóricamente Venezuela los atropellos que ha estado haciendo el presidente de los Estados Unidos como vivo ejemplo y nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador que está resistiendo hoy día continúa en resistencia y desde aquí le decimos aquí está el pueblo y todos los pueblos de Venezuela y todos los pueblos de Latinoamérica que estaremos como dijo como lo dijo Chávez la espada de Bolívar anda por América Latina que viva Chávez que viva que viva los pueblos indígenas que viva estamos aquí hoy 12 de octubre contra el bloqueo de la ONU estamos aquí el presidente Nicolás Maduro a todos los pueblos indígenas de la Sierra de Perijal aquí presente en este bloqueo que tenemos a nivel nacional para poder dar respuesta a nuestro pueblo hace 530 años estamos en lucha y seguiremos de pie nuestro presidente Nicolás Maduro aquí está tu pueblo indígena rechazando el imperio los yanquis fuera presidente Nicolás Maduro aquí frente a esta oficina estamos entregando el documento para dar respuesta a nuestro pueblo Chávez vive la lucha sigue y los pueblos indígenas seguimos resistiendo seguimos escuchando a los líderes indígenas que están pronunciándose en la sede de la ONU de nuestro país ellos entregaron su documento y bueno esperaron una respuesta en los días consecutivos nosotros con estas imágenes regresamos a los estudios adelante presidente